Se busca a alguien preferentemente loca. Sus rasgos no me importan, pero insisto, ojalá que esté loca. La necesito así para que pueda amarme, porque las normales salen corriendo. Muchas buscan su príncipe azul y tal vez yo ya esté muy desteñido. A mí me han herido, he confundido interés con amor, me han tenido compasión, me han odiado. En pocas palabras, me han jodido. Así que debe estar loca la mujer que llegue porque no hago muy buenos planes. Puedo invitarla a ver las estrellas o a perdernos entre pueblitos. Quiero una de esas mujeres sexual, ardiente, que le guste que mis manos se desvíen cada vez que la abrace y que no le importe que la secuestre los domingos bajo las sábanas. Si alguien sabe de ella, por favor díganle que la estoy buscando, que no tengo mucho en los bolsillos.